Dime que tus besos van conmigo y que yo no los persigo Que ellos solo vienen a mí, ellos solo vienen a mí Ellos solo vienen a mí, ellos solo vienen a mí Ahora que tu foto hay congelado y tu labio se ha sellado Poniéndome a mí primero, haciendo mi voluntad Por ser reina en mi agujero, perdí yo la libertad Poniéndome a mí primero, haciendo mi voluntad Por ser reina en mi agujero, perdí yo la libertad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!